Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, miércoles 19 de mayo le presentamos la información para empezar el día. Con el fin de que más ciudadanos reciban la vacuna contra el COVID-19, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y la Subsecretaría del Bienestar en La Laguna informaron que trabajadores de 50 años de edad adheridos a estas empresas próximamente serán inoculados. Para que la ciudadanía pueda conocer más acerca de los postulados a diferentes candidaturas, Claudia Galán, candidata a la Diputación Local por el Distrito 10 de Gómez Palacio, anunció que este próximo viernes 21 de mayo se realizará un debate de manera virtual. Aunque se ha mitigado la enfermedad de COVID-19, el alcalde de Torreón, Sergio Lara Galván, mencionó que se reforzarán los protocolos de salud, por lo cual invita a la ciudadanía y establecimientos a respetar las medidas de higiene. El próximo 22 de mayo inicia la Semana por la Diversidad Sexual en Torreón. Al respecto, Arturo Junio Robles, fundador de charlas sin etiquetas, señaló que con ello se pretende que esta comunidad sea aceptada y se le reconozcan sus derechos. El general brigadier Ernesto Joaquín Geminiano Jiménez tomó protesta como nuevo titular del mando especial de La Laguna. Asimismo aseguró comprometerse a trabajar para combatir la inseguridad. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las 8 de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.